muy buenas exploradores y exploradoras aquí farolino timo pepino en un nuevo vídeo de whisper el timo y si podéis oír éste es que seguramente ya estoy en la playa este es uno de los primeros vídeos que estoy grabando para el tiempo que esté de vacaciones bueno estoy intentando grabar dos vídeos al día vale y uno de ellos lo guardo vale hoy es día 4 de agosto pero pero bueno este vídeo lo veréis luego a partir del día 14 entonces la idea es que desde que yo me vaya de vacaciones iré subiendo dejaré programados vídeos para que tengáis vídeos los días que yo no voy a estar vale entonces bueno quiero que sepáis que a lo mejor de esos vídeos no son de la calidad que normalmente os tengo acostumbrados porque bueno es difícil que te salga una partida buena al día y es muy muy difícil que te salgan dos muy buenas partidas al día entonces bueno a vernos voy a subir cualquier mierda que encuentre pero si voy a bajar un poquito el nivel de exigencia de la partida y voy a subir de aquellas partidas que me parezcan entretenidas aunque o que se pueda aprender algo en ellas vale en esta partida nos vamos a enfrentar con un asus en top es un enfrentamiento muy muy favorable para timo y bueno pues simplemente no estamos con las guardas guardaba con rengar os lo he traído con este enfrentamiento lo traje pero con timo a de ahora os lo voy a traer continuo ap entonces bueno espero que tengáis en cuenta el esfuerzo que implica hacer dos vídeos al día durante el tiempo que estoy trabajando es decir hoy 4 de agosto yo sigo trabajando hasta el día 14 entonces estos 10 días voy a intentar hacer dos y tres vídeos al día para intentar dejaros un vídeo al día durante el tiempo que yo esté de vacaciones no sé si lo voy a conseguir si no puedo dejaros un vídeo al día pues os dejaré uno cada dos días no pasa nada pero bueno parece que nos ha estado ayudando al pool o sea que eso quiere decir que ya va a empezar en azul vale bueno le falta un poquito de vida como veis vamos a darle ahora cañita brava al principio porque es cuando el más débiles y entonces él ahora tiene muchísimo culo para su q y lo que tenemos que hacer es que no pueda farmear simplemente que no pueda farmear ya sabéis cómo ganas us es un personaje que como le dejes pelearse te destroza te destroza en línea y te destroza al final entonces bueno ahora lo importante es que él se vaya gastando esas potis que seguramente tenga y nosotros intentar eso delir desgastando de todo lo posible si podemos matarle de primeras pues le mataremos tenemos e ignite me he cogido e ignite para ganar mil líneas y te coges ignite tienes la obligación de ganar tu línea y más siendo un timo de sus más usos eso no quiere decir que sea fácil es decir bueno vamos a ver más uso es un emparejamiento bastante sencillo a priori con continuo pero si te des pistas eres muy gan que hable entonces tienes que andarte con mucho ojo porque fijaros el daño que como yo vale voy 28 20 o sea te voy totalmente ofensivo y claro cuando tú estás jugando contra las usinas o se dedica a espalmearte la e al final poco a poco te va desgastando mucho y y si él se resigna o sea yo si yo pues en asus y me pues enfrentará último que haría resignarme intentar farmear lo que buenamente pudiese e intentar poco a poco ir desgastándole con la e para que cuando viniese mi jungla le pudiésemos matar en un gancho y entonces recuperar esa ventaja de cargas que no he podido tener a base de matar a timo una y otra vez pero si tú pretendes farmear con masus habiendo un timo cerca estás más bien jodido por eso te lo digo nos vamos a gradear la e recordar que normalmente cuando jugamos mirar la situación en la que estamos ahora vale en la paz se ha dedicado a tirarme la e siempre que la ha tenido vale entonces qué ha pasado con eso que estoy a media vida y qué pasa con eso pues que si viene jacks y me salta encima y me pega una pues me va a destrozar por eso y ahora lo que tengo que hacer es dejar que se puse la línea en contra mío vale entonces para eso hacemos nada más las que intentamos darle a más sus para que él no esté tranquilo y si yo pierdo ahora niños ahora yo tengo que usar la misma psicología que utilizado es decir si yo ahora pierdo minios no me importa lo que importa es que la línea se puse a favor de narsus vale y aunque él va a recuperar mucha mucha más vida de la que voy a recuperar yo durante el proceso en el que esta línea se puse lo importante para mí es que cuando venga rengar porque rengar está subiendo le veis cuando venga rengar nosotros podamos matar a estén asus vale entonces simplemente voy a dejar un poquito en paz a narsus que se crezca que farme que suba nivel que recupera un poco de vida y luego intentaremos matarlo estoy carmeando bastante mal por ciento pero bueno eso no pasa nada vale él no creo que tenga muchas cargas en la cuba ahora mismo vamos a darle un poquito de daño vale viene rengar para acá entonces nosotros no tengo flash y tengo el índice y ala viento todavía tenía el flash vale o sea que todavía podía haber hecho más y ahora pues nos quedamos aquí tranquilamente farmeando esto cuidado porque tenemos poca vida y estos minions hacen bastante daño a este nivel ese lo voy a perder sí bueno y ese también lo pierdo sí pues aquí poco a poco bueno se tira teleport vamos a poner una set aquí y le dejamos el farmeo de topa rengar ahora lo que no voy a hacer es darle una muerte a narsus si quiere farmear que farme y si quiere tirar la torre que la tire yo me voy a pillar las botas de penetración mágica unas potis muchas y volvemos para la ley ahora lo que no puede hacer asgardo es morir ahí ahora tiene que farmear lo que pueda eso es si puede conseguir quitarle el maná como está haciendo estaría genial a base de que no sostenga eso es que tirarle el guider fijar el guider en el maná que le quita a narsus le quitan muchísimo en la ralentización le quita casi todo el maná fíjate lo poco de maná que le queda ahora mismo a narsus y nosotros esto nos lo farmeamos tranquilamente realmente creo que ahora tenemos las de ganar contra este narsus porque hemos farmeado más que él y además tenemos más maná que él él tiene poco maná si él me quiere tirar el guider se va a quedar sin maná enseguida 6 ya no tiene maná para tirarme la cuba y ahora que no tienes maná para tirarme la cuba no me vas a hacer daño yo le castigo todo lo duramente que pueda ahora no tiene maná para ni siquiera para la cuba parece una tontería el maná con narsus puedes decir joder para sus hermanas para que cuando tienen a sus hermanas pues fijaros se acaba de ir de línea por el maná por el maná y eso ha sido gracias a asgardo al trabajo que ha hecho asgardo ahí antes de mantenerle ocupado y él este narsus ha pecado un poco de avaricioso es decir yo creo que él pensaba que a lo mejor en un momento podía matar a asgardo y en ningún caso vas a poder matar a asgardo rengar es un personaje que tiene muchísima capacidad de escapatoria entonces bueno simplemente te tira una red y ya está y de hecho tenía un tí todavía o sea que bueno vamos a estamparle todo lo que podamos a narsus para que pierda la mayor cantidad de fan posible y vuelva a estar en la mierda más absoluta que es lo que nos interesa a nosotros bueno yo he perdido un montón de paz pero él también va a perder palma vamos a hacerle daño aquí eso es que tenga que farmearlo con la ea a mí siempre lo digo me parece perfecto que una surfarme con la ea es lo mejor que te puede pasar porque no acumula cargas entonces bueno puede pillar un poco de ítems pero si no tiene cargas los ítems le van a dar bastante igual quizá la seta que tengo aquí he fallado la cup me va a costar el flash me cuesta el flash es worth aún así un flash por una muerte sabiendo que como mucho me va a venir jacks pues pues es totalmente bueno nuestro equipo va muy bien vamos 0 7 y la partida está siendo un paseo militar la verdad pero bueno nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y eso es lo que a mí me interesa enseñaros a muchos yo he visto muchos vídeos y me pasó muchas veces en los que solamente veo los diez primeros minutos porque lo que me interesa es saber cómo hacer la fase de líneas luego la fase de teamfights al fin y al cabo ya hemos visto bastante vamos a subir los camorristas estos y le vamos a subir la defensa vale me interesa tener lo antes posible el diandry pero el morelo estaría bien vamos a ver los ítems de los camorristas los ítems de los camorristas estos del mercado negro a ver que nos ofrecen a este venga esto y estos dos así regeneramos un poquito de maná con esos dos ítems parece que más us ha desaparecido de nuestra línea a no aquí está vale esto luego se puede lograr estas tres cosas velocidad de movimiento está bien eso del grimorio de la zancada infernal por lo menos se han currado los nombres de los ítems vamos a farmearnos esto tranquilamente talón está estompeando bastante hard vamos a poner aquí defensas antijacks se han suapeado ha cambiado la línea bueno contra casiopea pues mirad así vemos un dos por uno cómo jugar contra casiopea casiopea es un personaje que tiene un burst brutal que tiene una capacidad de hacer daño increíble y la que jamás 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 te interesa intercambiar daño de cara entonces que podemos hacer contra casiopea es para darle la que para darle la q y salir corriendo y correr y correr y correr ella hace mucho daño si le dejas mucho tiempo pegándote pero si tú consigues esquivar sus venenos puedes puedes aguantar bastante bien tiene vengar a ver más nos ha cogido muy bien con el ulti bueno a ver este teleport vale se ha comido la seta perfecto vamos a darle un poquito vengar no te vayas porque me vas a hacer falta no tengo flash mira se está tirando teleporto ahí ya ex yo no sé por qué lo veo no tengo visión en ese arbusto no debería verlo está mal hecho eso a ver que se puse un poco la línea a ver rengar tírate vengar porque no te tiras la podría haber matado perfectamente porque no tiene último vamos a darle ahora eso es en cuanto se le pase eso perfecto a la a pastar lo malo lo único malo es que me ha gastado todo a ver si le doy yo creo que la mato bueno un flash es worth yo aquí estoy la mar de a gusto me da igual tener a caseopea ahora o a o a nasus la verdad estoy como en la playa bueno lo siento por aquellos de vosotros que tengáis que estar trabajando ahora mismo y espero yo estar pasándomelo bien oye a lo mejor estoy ahí echando de menos el lol ah no bueno si la verdad es que yo cuando me voy a la playa siempre me llevo el iphone y y me pongo a ver vídeos como un loco y el tener mis vídeos también porque yo soy un gran consumidor de mis propios vídeos os diré me gusta mucho verlos me gusta mucho ver los fallos que cometo tanto en el jugar como en el narrar muchas veces veo el vídeo y veo a ver cómo podría mejorar en la narración o ese tipo de cosas a ver vamos a pillarnos esto y me falta muy poquito realmente pero bueno vamos a mejorar la visión que ahora ya se pondrá pesadito empezar a romear vamos a poder a ver si le podemos hacer una trampilla y a caseopeia aunque a lo mejor me mata es todo lo que voy a hacer es arriesgado porque caseopeia es un personaje que tiene un boost brutal y seguramente al hacerle una trampa caseopeia me voy a comer todos sus venenos pero bueno es divertido vamos ganando de mucho 0 13 y a lo mejor no estaría mal que el equipo contrario pues pillase un poquito de ventaja si no se van a rendir enseguida a ver en tres segundos tengo para poner la segunda seta vale entonces vamos a dejar que se coma la seta bueno no se la ha comido a ver ahí me he comido el ulti bueno el flash me ha sobrado porque realmente estaba muerto igual en materia lignite también pero bueno ha estado bien me ha divertido quedará era el objetivo fundamental y ahora que ahora que el grimorio de la zancada infernal este me apetece me apetece podemos aprobar este ítem cuando alcanzas un eje un objetivo enemigo con un hechizo dañino ganas un 20% de velocidad de movimiento durante dos segundos de la regeneración de maná mucho poder de habilidad y reducción de enfriamiento perfecto para espamear la q y salir corriendo contra la caseopea así que perfecto un ítem que nos viene genial muchos ítems de estos están muy bien están muy bien los del mercado negro ya visteis en su día el el ítem del rey del río que hice a principios de agosto vamos a ver se ha tirado un flash un poco de aquella manera talón por lo visto pero bueno se lo puede permitir la verdad es que nos está joder nos está metiendo un carrito bastante grande a ver carrito a mí tampoco carrito porque yo he ganado mi línea yo solito pero la verdad es que se lo está marcando el tío les está dando una soberana paliza y yo debería tirarle la torre ya a la caseopea o a nasus o a quien sea no sé quién no sé ni contra quién estoy jugando ya creo que se han rendido de venir a top y están dedicándose a ir a otras líneas o a lo mejor incluso ya están esperando al minuto 20 para rendirse porque realmente vamos 216 yo soy el líder del equipo vamos a poner setas por todos lados y bueno vamos a empujar un poquito realmente bueno lo que quiero es que pierdan la mayor cantidad de niños posibles o sea que así vamos a intentar que su torre sobreviva un poquito más y nosotros ya bastante fuertes con este ítem de la zancada a ver si podemos tengo aquí liada una con las setas que alucinas vamos a poner un guard por aquí para evitar ranqueos de jacks otro por allá y más setas, setas everywhere, setas everywhere, setas everywhere a ver ahora la Q y nos vamos, la Q y nos vamos Q y nos vamos bueno, él me ha dado con el gancho también o sea con el veneno suyo ese el colmillo se llama, ¿no? tiene bastante daño él también pero viene Rengar y otra vez oh, te has comido todo dale, dale, Rengar, dale bueno, juega bastante bien esta Cassiopeia, yo no sé bueno, bien relativamente, no sé por haber sido un poco gris ya sé cuál ha podido ser el problema oh, mira qué pena a este me lo como con patatas, eh, si se queda no se va a quedar vamos a darle se ha gastado la E Asgardo, quédate, quédate, hombre quédate, no te vayas no te vayas todavía bueno, no voy a cantar porque es horrible como canto y aunque estaré en un chiringuito ahora mismo no creo que esté que vosotros debáis pagar por ello a ver, siguiente item que nos pillamos me apetece una build de velocidad de velocidad y movimiento vamos a movernos como centellas por el mapa a ver poderla, esta y esto, vale bueno, de primeras de primeras nos vamos a pillar el brillo que nos dé bastante daño explosivo ha vuelto Nasus a la línea de top ya ha conseguido fedear también en mid y ahora ya lo se viene para top ahí, ahí, come come un poco se está haciendo daño además o sea no puede ser que te estés enfrentando a un talón que va como va te estés enfrentando a un timo que te está pegando una soberana paliza y no te haga resistencia mágica Nasus, tío no lo entiendo tiene una seta detrás podríamos pelearnos con él y empujarle hacia la seta vamos a poner setas everywhere setas everywhere qué os parecerá que tengo aquí ligada Nasus no se quiere enfrentar conmigo y lo entiendo hace bien la verdad para fedearme más pues casi mejor que no que se vaya a base, ¿no? yo creo que espere a que tiremos la torre está en mid, Nasus así que vamos a tirarle ya la torre una setita previsora vamos a poner aquí un poco de orden en la jungla ya que nos hemos hecho con su línea ahora nos tenemos que hacer con su jungla, ¿vale? segunda parte este va a ser un timo bastante split push y lo que vamos a hacer es obligarles a venir obligarles a venir a mid porque fijaros dónde están vamos a ayudar ahí a ver si podemos llevarnos alguna muertecilla suelta hay que tener mucho cuidado con Cassiopeia ¿vale? que es el único que realmente nos puede matar joder qué daño nos ha comido Cassiopeia vamos a matarla vale, perfecto Cassiopeia hace muchísimo daño y se había cargado a Talon pero yo le tengo bastante asquete a ese personaje de Cassiopeia si os digo la verdad esto para mí se lo iba a dejar Asgard la verdad pero bueno bueno velocidad velocidad de movimiento y así podemos escaparnos tranquilamente tirándoles una Q es muy probable que después de este ítem me haga el Relay si no se rinden en minuto 21 no se han rendido van 3-23 bueno pues perfecto va 12-2 ese Talon yo voy 5-1 y Grace va a 4-1 Rengar es el Rengar soporte en esta partida no hay manera de que se lleve una muerte el pobre Asgardo vamos a poner una set aquí porque puede saltar Jax al arbusto a través de de esta zona realmente si viene a pegarse conmigo así está muy loco este Nasus o está hasta los huevos o no lo sé es un poco absurdo lo que hay que hacer se ha suicidado de mala manera yo ya voy muy pedeado 6-1-1 pues te puedes imaginar tienes unos camorristas que aguantan un huevo yo creo que mi equipo no está mejorando sus camorristas porque nos están mirando unas oleadas suyas te flipas perfecto vale bueno pues vamos a volver a setear toda su jungla mi equipo está haciéndose el dragón así que ahora de ellos tienen dos opciones o van a defender el dragón o vienen a defender esto en cualquiera de los dos casos están jodidos porque o es un free break o es mirad están viniendo todos para acá vamos a poner una set ahí y nos vamos para base ya tengo para comprarme la perdición de lich está genial perdición de lich es un item que me encanta con timo unas potis que las he echado de menos y vámonos 2909 o sea que Cassiopeia y Nasus son los que están fedeando bueno Jacks va 0 4 0 es decir no ha participado en ni una sola muerte a su equipo y no ha hecho más que morir una y otra vez está diciendo morgan a mi equipo piensa que todavía puede ganar es un poco complicadillo chicos os lo digo ah no es Cassiopeia la que lo está diciendo bueno pues es muy difícil ganar cuando vais perdiendo tan fuertemente como van perdiendo ellos vamos a hacer esto y ahora ya deberíamos terminar la partida mirad a Rengar se está peleando ahí con Tankench o está Tankench esperando a ver si aparece Rengar o algo raro está pasando a ver se la ha comido guarro que eres un guarro mira que comerte hace insisto y que debe ser que ellos están mejorando los camorristas y nosotros no porque fijaros como se pulsean las oleadas siempre a su favor vale está Nasus está Jax juego con los dos en realidad a ver si se come esta sedita también vale hasta luego bueno lo ha hecho muy bien Asgard ahí pero yo en realidad creo que podría haberles matado a los dos o a lo mejor no matarles pero que ellos no iban a poder conmigo eso lo tengo claro la única que puede matarme ahora mismo es Cassiopea a ver a ver a ver venga nuestro equipo está en bot ahora nosotros tenemos que pulsear Venga El tamaño es una desventaja Que a Sopeya se va a comer una seta ahí Vamos allá Vamos allá Buena Se ha quedado de piedra Tantito, que para chiste Bueno, pues la partida avanza totalmente bajo los cauces normales de un Stomp en toda regla Y sinceramente yo lo que quiero ya es que termine lo antes posible Porque lo interesante ya ha pasado Era la fase de líneas contra Nasus Y bueno, pues eso lo hemos resuelto bastante bien Ahora ya ver a Talon matar a todo el equipo contrario una y otra vez Pues tampoco creo que sea lo más interesante del mundo Vamos a pusear la torre un poquito Hacemos bastante daño a la torre al final Aquí viene Kaseopea, que es muy pesada Vamos a darle un poco a este A ver si se aventuran un poquito más Vamos allá Vamos Rengar Ahí muy bien, he esquivado la ulti Vamos a pegarnos aquí al bordecito Rengar no tiene ulti todavía Le falta muy poquito Ya le puedes entrar, entrale Entrale, entrale No, pues no Bueno No le quiero entrar Estoy un poco callado porque es un poco tarde La verdad Y estoy muerto de sueño Pero quiero grabar vídeos Quiero grabar vídeos Quiero dejarlos todos preparados Para cuando me vaya de vacaciones Porque la verdad es que Os lo merecéis O no Bueno Bueno pues no está mal No está mal el vídeo Creo que ha quedado bastante entretenidillo Y esto es todo No os olvidéis de darle a follow y like Que ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios En los comentarios del vídeo En Twitter Intentaré contestarlos desde el móvil Un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!